en diferentes momentos, de diferentes maneras, y eso es gobernar. Es construir mayorías en los diferentes momentos, con los diferentes temas. Digo, no tengo ninguna duda que la lucha contra la inflación en frente de todos está completamente unido porque pensamos lo mismo, porque nos interesa lo mismo, porque los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, una de las grandes preocupaciones tuvo que ver con eso, y porque las políticas de precios cuidados no las inventamos nosotros, el fideicomiso del aceite no las inventamos nosotros. Son todas políticas que se venían llevando adelante y que tenemos que llevar adelante. Nadie va a estar en contra de esto. Yo creo que el hecho de que hayan votado juntos con el apoyo de la oposición le da más valor a los votos que si hubiera sido el triunfo de un sector. Ahora, la pregunta es, después de ese conflicto y esa diferencia, ¿da para seguir conviviendo en el poder? Por supuesto que sí, no es convivir solamente, es seguir llevando adelante los acuerdos que nos trajeron en el 2019 de vuelta al gobierno para poder cumplir con una cantidad de expectativas y para poder salir del pozo al que nos dejó Macri cuando se fue del gobierno. Digo, nosotros asumimos un gobierno en diciembre del 2019, el frente de todos, con una alianza muy fuerte y muy contundente, lideradas por la vicepresidenta Cristina, por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, por el presidente Alberto Fernández, para tratar de sacar a este país de la crisis en la que estaba. Dimos un montón de pasos, la lucha contra la pandemia, el crecimiento, el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora vamos a hacer la lucha contra la inflación y también soy optimista. Estás muy larretista hoy, viste que por el momento estás muy kirchnerista, hay días que estás muy larretista. Debe ser por el superclásico. Sí, debe ser el superclásico que lo tiene. Me acerco para hablar con Julio, mientras Gabriela se queda, te quedas un ratito con nosotros. ¿Querés un café? Yo sirvo. No, estoy bárbara, gracias. Ay, pero me encanta servir café y me arruinaste un momento, me tenías que decir que sí, yo tenía que hacer el chivo. No, mentira, mentira. ¿Qué tiene Alberto Fernández en la cabeza? Yo creo que, y esta es la pregunta de fondo, en la Argentina ni el gobierno ni la oposición le devolvieron a la sociedad un proyecto que permita pensar en un futuro distinto. Me parece que ese es el tema. Y esa falencia está en el presidente, en la vice y en la oposición. Pero está pensando en esta famosa refundación del albertismo que nunca fue, de la independencia de Cristina Kirchner, depende ahora de la oposición. ¿En qué está pensando Alberto? ¿Quiere ser él en algún momento? Parece día que sí, que quiere ser, pero hasta ahora, digamos, sus discursos no lo permiten, no lo avalan. En alguna medida, la vocera nos da más claridad que quien preside. O sea, esto es una cosa que es clara. Yo creo que... ¿Eso es un problema? O sea, ¿habla bien de Cerruti o habla mal de Alí? Bueno, la capacidad de explicar no quiere decir la de ejecutar, no se parece. Entonces, ella explica muy bien, no sé si ejecutaría. Pero a vos te queda claro, entonces, ¿qué es lo que está pensando Alberto Fernández en función? Yo no entiendo, ahora digo en serio, yo no sé qué piensa Alberto. Realmente no lo sé, no lo tengo claro. Fui amigo de él muchos años, mucho quiere decir más de 30. No entiendo qué piensa y no entiendo si la diferencia entre Alberto y el kirchnerismo puede sobrevivir en paz, armónicamente. Yo creo que no. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? Tampoco creo que del otro lado la diferencia entre los radicales y el macrismo pueda seguir en esta inestabilidad que tiene. O sea, la política argentina después de una historia de fracaso o se reconstituye y se revé o, digamos, va a tener cada vez más la presencia de los extranjeros de la política. Los que la quieren y como decía ella recién, los que no la quieren también reconocen algo, que lo ordenaste Alberto, que no se te escapa en esto de salir a cualquier hora con alguna radio si está aburrido, tuitear, decir alguna cosa, a veces equivocada, que le trae más de un problema. ¿Se te escapó con lo de la guerra? ¿O cómo es la dinámica? Quiero entender la dinámica. Es una exageración decir que lo ordené, yo no ordeno a nadie, mucho menos al presidente. Bueno, que lo ordenaste en términos de comunicación. Para mí es difícil pensar que se ordena comunicación y no política. Estamos trabajando muy profesionalmente, digamos, para decirlo en ese sentido, el presidente, el equipo de comunicación y todo. No, a ver, digo, pasó lo que pasó que es que el presidente, digo, veníamos trabajando con los anuncios que se iban a realizar el viernes y el presidente lo que consideró cuando tenían esa actividad el martes era que, digo, además ese día estaba el índice de inflación que iba a ser muy alto y que era importante decir cuando saliera ese índice de inflación, nosotros estamos trabajando en esto, ¿por qué el viernes? Porque el jueves se votaba en el Senado, entonces no íbamos a interferir en la votación en el Senado con otro tema que, digo, que por eso se iban a hacer el viernes. Es guerra, o sea, guerra. Bueno, no, el presidente estaba hablando en ese discurso, no sé si lo ordeno, pero me toca explicarlo mucho, digamos, pero la verdad es que lo que estaba pasando es que el discurso entero lo que dice es contar lo que está sucediendo, porque aparte nos parece importante explicarle a la población lo que está pasando, porque en la televisión nosotros vemos las imágenes de la guerra y vemos las bombas, las muertes. Ayer hablaba con una amiga que vive en Londres y me decía, nunca vimos en Europa esto que es casi una guerra tradicional, es el 1930, o sea, de repente vos ves los caminos y caminos llenos de refugiados pasando de un país al otro, pero además ves los soldados en la calle, los tanques, digamos, realmente lo que está sucediendo. No es que no lo veíamos en Medio Oriente porque no nos mostraba, también porque es otro tipo de guerra, digamos, no es una guerra de drones, es una guerra de las guerras antiguas, digamos, estamos viendo las guerras que vivieron nuestros padres de alguna manera. Por eso no es banalizarlo, entiendo que por ahí se hizo, pero no es banalizar hablar de la guerra. Y luego es esto que sí lo estamos viendo, lo que no nos están contando lo suficiente, son las consecuencias económicas brutales que están teniendo, realmente brutales, digamos. Digo, la Organización Mundial no solo dice que va a subir el 30% del precio de los alimentos, sino que dice que aquellas zonas que ya están en situación de desnutrición o de subalimentación van a tener unos colapsos enormes, digamos. Entonces nosotros tenemos que poder explicarle a la población lo que va a pasar antes de que pase. Ahora, amigos de los rusos nunca más, ¿no? Amigos de los rusos nunca más. No es una cuestión de amigos o enemigos. Digo, también el Fondo Monetario, digo, Rusia sigue integrando al Fondo Monetario Internacional, sigue integrando a las Naciones Unidas, sigue integrando... Digo, estamos hablando de un mundo que iba para un lado hasta hace unas semanas atrás. Pero quiero decir, antes podía ser pro-yanqui o pro-ruso, ahora puede ser anti-yanqui, pro-ruso ya está prohibido. Lo de Putin es muy triste para la humanidad. Sí, digo, va a quedar... Digo, el mundo va a quedar armado de una manera muy diferente y sobre todo la economía del mundo va a quedar armado de una manera muy diferente. ¿Me contás que me están corriendo para ir al corte? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo el 4-3-2-1 de Paul Oster. Ahí era. ¿Ahora? Que está mojado, porque se me cayó el mate encima. Quiero que sepa. Sí, un desastre. A mí me parece un libro absolutamente fascinante. Soy fanática de Paul Oster de siempre, me li todos sus libros. Y este conecta, de alguna manera, con la música del azar y con una preocupación que tiene Borges Oster desde siempre, que tenía Borges también, que son las vidas posibles. Ferguson, que es el protagonista, lo que hace Oster es mostrarte, en todo el trayecto de unas generaciones, es uno de esos grandes libros, pareciera, del siglo XIX, porque te cuenta la vida de una familia. La vida de una familia durante 50, 60 años, contándote además lo que es Estados Unidos, desde la Nueva York en 1937 que nace, hasta la actualidad, pero todas las vidas posibles que hubiera tenido Ferguson son si en algún momento alguien o el o de su familia hubiera tomado otra decisión que la que se tomó. Esto se lo afaramos a Rosín, porque él está convencido, estaba convencido. Y uno también conoce a la gente por lo que lee, por lo que escucha, por lo que ve. ¿Qué serie estás viendo? Ahora estoy viendo The West Wing, pero porque me puse a verla casi como una lección, digamos, que tengo que tomarme. Ah, mirá, está bien. Está bien verlo desde ahí. Yo miro mucho policial nórdico, el puente me parece así como el más maravilloso de todos. Igual, viste, cuando me preguntan tu libro, tu serie, tu música, yo la verdad es que he leído y he escuchado tanta música y, como digo yo, cada estante de la biblioteca es una época de la vida. Cada novio que pasó por tu vida te dejó un estante de la biblioteca y una música, digamos. Bueno, no tanto, uno no dejó nada, pero no importa. Solamente decime una cosa cortita porque me matan. María Eugenia Vidal contó que le duele, y particularmente le duelen los ataques en las redes. ¿Qué te pasa a vos? No, claro que me duelen. Yo llevaba con una amiga periodista a la que han atacado mucho en los últimos días y le decía eso, le decía, ojo, porque no te hagas la dura, porque yo sé que duele, duele un montón. Duele, te inhibe, aparte saben cómo hacerte doler, te atacan con cosas personales, digamos. Entonces, la verdad es que el tema... Ayer te voy a contar una anécdota muy cortita porque tenés que cerrar. Una mamá subió una foto de su hijo disfrutando de la computadora de Conectar Igualdad y Cuenta, tuvo que bajar la publicación por la cantidad de mensajes de odio que recibía. Entonces, la verdad es que uno no termina de dimensionar cómo esas redes sociales se convierten muchas veces en una situación de acoso que obviamente nos duele, porque hay cosas que no nos gustan que digan de nosotros, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, porque tenemos... y no es lindo, digamos, y saben cómo hacerte doler. Gabriela, muchas gracias.